Tú y yo tenemos una cuenta pendiente, maldita Isleña. ¿Y por qué no la arreglamos en este momento? Esto es por lo que le hiciste a Leonardo. Y esto es por lo que le hiciste a Marta cuando estaba embarazada. Y esto es por lo que me hiciste a mí. Seguramente tú descompusiste el carro donde iba. ¡Maldita, debiste haber muerto, maldita! Y esto es por mi hijo desgraciada por haber atentado contra su vida cuando estaba en mi vientre. ¡Maldita, maldita! ¡Párenle, párenle, Isandro! ¡Isandro, ya párenle, ya! ¡Ya, Imá, no va a la pena! ¡Suéltala, ya! ¡No te vengas, no te vengas, maldito! ¡Llévatela, Imá, no lo dejes entrar! Tranquila, Imá, ya. Párenle, ya. Párenle, ya, tranquila. ¡No te vengas, no 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 te vengas. Gracias.